las principales razones por las que la batería de tu teléfono se agota tan rápido en estos días tener un smartphone significa estar buscando un enchufe constantemente gracias a la batería que se agota tan rápido quizá culpes al fabricante pero la triste verdad es que el problema principal aquí es un error de usuario antes de descubrir qué estás haciendo ahora mismo para drenar tu batería asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para unirtenos en el lado genial número 1 no limpias el puerto de carga por más que la mayoría de nosotros limpiemos nuestros teléfonos con frecuencia a menudo olvidamos un detalle importante el puerto de carga suele ensuciarse con polvo y otras cosas que hay en tus bolsillos y que se atascan fácilmente en el puerto así que acostúmbrate a limpiarlo con un hisopo angosto o un mondadientes y con la misma frecuencia con que limpias tu pantalla en poco tiempo notarás lo efectivas que se han vuelto las cargas número 2 tienes un fondo de pantalla brillante siempre es emocionante encontrar un fondo divertido y brillante para decorar nuestro teléfono pero tu amor por las imágenes intensas podría ser la razón principal por la que tu batería se agota ocurre que cada vez que revisas tus mensajes o tus llamadas el fondo está presente y se come parte de la batería lo mismo ocurre con cualquier tipo de fondo con movimiento es por eso que siempre es mejor recurrir a fondos en blanco y negro no solo se ven estéticos elegantes también ayudan a conservar mejor la batería de tu teléfono número 3 llevas el teléfono en la mano esta regla es especialmente cierta para climas cálidos cada vez que la temperatura se eleva tu teléfono también se calienta llevarlo en tu mano empeora la situación dado que además absorbe el calor de tu mano todo esto provoca que la batería se sobrecaliente y disminuye mucho más rápido de lo normal así que durante las olas de calor no olvides dejar tu teléfono en el bolsillo o mejor aún en tu bolso o mochila número 4 no cierras los programas por completo revisas instagram twitter y facebook rápidamente y continúas con tu día pero si no cerraste todas esas aplicaciones correctamente seguirán abiertas como una actividad secundaria lo que reduce la vida de tu batería no dejes los programas funcionando en segundo plano ciérralos por completo después de usarlos de esa manera tu teléfono no acumulará procesos innecesarios y que aniquilan la batería número 5 recibes demasiadas notificaciones las notificaciones son geniales nos mantienen al tanto de todo para que no nos perdamos de nada sin embargo debería ser cuidadoso con las aplicaciones para las que permites las notificaciones cada notificación produce un sonido ilumina tu pantalla y a veces hace vibrar tu teléfono todo eso succiona la vida de tu batería intenta desactivar las notificaciones de todas sus aplicaciones durante un día excepto aquellas completamente necesarias y mira cuánto dura tu teléfono es probable que también disfrutes de un día relajado sin tantas alertas número 6 no revisas la configuración de tu batería con los dispositivos inteligentes de hoy no hace falta que exijas a tu cerebro para descubrir lo que lleva a tu batería al 0% tan rápido siempre puedes examinar la configuración sin importar que tengas android o ios siempre puedes encontrar una lista de las aplicaciones que más consumen tu batería una vez que llegas a la raíz del problema lo mejor es resolverlo verdad busca los programas que consuman más energía y agrégale ciertas restricciones o desactivarlos por completo este truco te ayudará a alargar la duración de tu batería número 7 dejas la pantalla con el brillo máximo una pantalla súper brillante puede resultar útil pero no es una buena idea si buscas alargar la vida de tu batería al máximo el porcentaje óptimo de brillo cuando estás en un lugar cerrado es de 30 por ciento a 40 por ciento esto es más que suficiente para ver con claridad sin sobre exigir tu batería aún así intenta no usar el brillo más alto estando afuera en lugar de eso utiliza la función de brillo automático que suele activarse sola después de unos 15 minutos número 8 usas el volumen al máximo lo mismo ocurre cuando dejas el volumen tan alto como se puede consume mucha más energía todas las llamadas y notificaciones que recibes a lo largo del día están acompañadas de un sonido imagínate cuánta batería consumen por supuesto eso no quiere decir que debas silenciar tu teléfono bajar un poco el volumen hará una buena diferencia número 9 activas la vibración no creerías la cantidad de energía que consume la función de vibración por más que sea innegablemente útil sobre todo cuando debe silenciar el teléfono intenta usarla sólo cuando sea muy necesario en todos los demás casos elige el sonido o el modo silencioso así tu batería no se verá tan afectada número 10 no estableces un tiempo de bloqueo para la pantalla si quieres prolongar seriamente la vida de tu batería deberías dejar tu teléfono tranquilo de vez en cuando pero cuando no estableces un tiempo de bloqueo para la pantalla queda encendida indefinidamente lo que lleva la batería al límite abre tu configuración y escoge el tiempo de bloqueo más corto que haya eso te ayudará a cortar el consumo de batería y que el teléfono se bloquee solo si te olvidas de hacerlo mucho mejor que llevar varias baterías portátiles contigo no crees número 11 enciendes el gps bluetooth y wifi desafortunadamente dejar encendidos el gps bluetooth y wifi también provoca que la batería de tu teléfono se descargue rápido si bien el wifi suele ser necesario en todo momento el gps y el bluetooth no son algo que necesites cada segundo de cada día cierto así que apágalos y disfruta la vida extendida de la batería número 12 utilizas los comandos de voz con demasiada frecuencia intentas no tocar tu teléfono y no presionas botones así que utilizas los comandos de voz eso debería ahorrar batería verdad no cuando se usan con mucha frecuencia los controles de voz afectan la vida de tu batería tanto como cualquier otra función secundaria limitar el uso de siri o es voice aunque sea un poco puede generar milagros en la eficiencia de tu teléfono número 13 olvidas apagar la rotación automática la función de rotación automática es realmente conveniente cuando estás buscando imágenes o en una maratón de vídeos de youtube pero al dejarla activada todo el tiempo agota tu batería por completo la rotación automática funciona gracias a un sensor llamado acelerómetro que funciona todo el tiempo en segundo plano y aguarda que gires el teléfono apágalo de inmediato cuando no necesites la rotación automática notarás la diferencia número 14 no apagas tu teléfono has notado que a veces tu teléfono se paraliza y se rehúsa a hacer cualquier cosa eso es porque no dejas que tu batería descanse adecuadamente por la noche asegúrate de apagar tu teléfono todas las noches para que la batería puede enfriarse no solo es mejor para tu salud sino que ya no deberás soportar fallas y desempeños pobres en las baterías número 15 siempre cargas el teléfono al 100% lo creas o no cargar por completo tu teléfono es malo para la batería verás la mayoría de los smartphones actuales tienen una batería de ion de litio la que de acuerdo con la universidad de la batería no necesita ser cargada al 100% sin mencionar que un voltaje tan alto daña la batería y hace que funcione peor con el tiempo desconectar el teléfono cerca del 95% ayudará a que la batería se desempeñe mejor en el largo plazo conoces otras formas efectivas de prolongar la vida de tu batería escríbela en los comentarios para que todos la conozcan no olvides dejar un me gusta este vídeo ayuda a tus amigos compartiéndolo con ellos y es clic en suscribirse para quedarte en el lado genial de la vida en el lado genial de la vida